Car Wash Autobrillo que trabajan con productos Zonax ¿Dónde queda Autobrillo Zonax? Queda en la calle Amazonas en el distrito de Mariano Belgar A solo dos cuadras de la plaza encuentras un lugar ¿Cuál plaza? La plaza de Mariano Belgarpe ¿Sabes tú? Tienes que ubicarte con GPS Ya mira, en la plaza dos cuadras más allá encuentras Autobrillo que trabajan con productos Zonax te dejan tu carro, ya sea un tico o un BMW y bueno, hay bastante gente que va con su BMW te lo dejan recontra el clean un espejo, te puedes ver, te puedes maquillar Zambor en frente al carro Yo me maquillo así sin verme en espejos Ya, bueno, el carro limpiecito recontra el clean ¿Dónde? En Autobrillo Car Wash que trabajan con productos Zonax ¿Y de dónde son Zonax? De Alemania Los que van a ganar el mundial ¿Has visto por Alemania? Así de bien te limpian el carro los productos Zonax en Autobrillo Car Wash que te trae la presentación de este nuevo modelo BMW y aguanta tu coche que también estamos presentando en su debut a la señorita A Nicole A Nicole Una placa que quería conmigo pero la choté Una placa muy simpática que mide metro veinte No ¿Cuánto mide? Ya no sé pero es de mitad o sea, bien chiquita Más o menos por ahí, ¿no? Un poquito Es de metro Un poquito chicoma Un poquito chicoma Es de metro y medio De metro y medio Mi amiga Nicole pero recontra linda ella debuta en este segmento de la presentación del BMW ¡El sagucho de Mavi! ¡Amo! Estamos acá en Contacto Urbano en el lanzamiento de un nuevo carro que es el BMW Serie 2 ¿Cómo estás Nicole? El lanzamiento del Serie 2 en Arequipa recién se está dando ahora ligeramente es un poco más grande que el anterior modelo mejora en las prestaciones de mejor comodidad el interior permite hasta dos ocupantes en la parte de atrás bastante cómodos ¿Qué es exactamente lo que ofrece al público este carro? Este vehículo viene con un motor 2000 biturbo con 186 caballos 220i Ahora, ¿me puedes decir en cuánto está este carro de lujo? Sí, es un deportivo de lujo como has dicho y este vehículo empieza desde 44.500 dólares ¡Wow! Quiero uno así en negro por favor ¡Gracias! 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 a qué público está dirigido este carro este vehículo es un vehículo deportivo está dirigido yo creo a jóvenes empresarios de 30 años a más en realidad hasta un señor mayor de 50 lo puede usar porque es muy cómodo no significa que por ser dos puertas no vaya a poder ir personas atrás como te dije son dos asientos traseros que van bastante cómodos y el vehículo es en verdad una joya porque se brinda los dos turbos de 0 a 100 este lo hacen 8.9 segundos la seguridad que te brinda un bmb también es bastante buena este viene con paros y senón led luego viene con aros 17 viene con llantas ramflat que es la nueva tecnología que se está dando neumáticos liar con bluetooth todo conectado al drive se llama eso no sabes esto quiere decir que no cualquiera puede tener este carro no cualquiera lo puede tener si se esfuerza bastante y aspira a un muy buen carro y seguro esta división viene saca en el parque industrial en eduardo lópez de romaña y los esperamos el vehículo va a estar todavía unos días acá porque ya lo tenemos vendido muchas gracias por venir y los esperamos para una próxima ocasión el único local temático en arequipa se llama kim barbecue rift vive el sabor de la velocidad con las mejores costillitas barbecue y acompáñalas con los mejores tragos en nuestro bar del segundo piso ubícanos frente al parque lambramaní